Poseedor de un estilo realista a su par de crudo e impactante, el hombre que nació para dibujar a Batman, el hombre, el artista, el creador de una fantasía oscura que imaginó y plasmó sucios ambientes en donde los justicieros y los criminales más desquiciados conviven en un mundo hostil y sin remilgos. La leyenda que comprendió la mente de Brian Nazarello y retrató su obra de una manera más que fascinante y absolutamente brillante. Y Bermejo llevó a los superhéroes a un mundo más oscuro y realista. Alucinante en todo aspecto, Bermejo nos obsequia obras increíblemente majestuosas, crudas y fascinantes, creadas con un realismo y una complejidad brutal. Hoy, en esta nueva ocasión, nos reunimos para apreciar y maravillarnos con las obras de este genio de realismo y conocer un poco sobre esta eminencia y lo grandioso que resulta apreciar su trabajo y, por supuesto, nuestra propia interpretación sobre algunas de sus obras. Autor de trabajos brutales y cautivadores, Bermejo ha sido elogiado por su trabajo ilustrando épicas y oscuras portadas para distintos cómics. Pero él no solo se limita a las portadas, sino también a plasmar los interiores de cada panel de cómic, con un estilo tan característico que cualquier amante del arte y de las historietas pueda reconocer a simple vista. Bermejo ha logrado conquistar los terrenos del realismo en su obra. Es a veces que su visión tan cruda de las cosas que lo rodean, que de inmediatamente él se apresta para dibujar sitios cargados de una oscuridad muy atrapante para el espectador. Su arte es muy simbólico a su parte expresivo e intimidante, una extensión de lo duro y brutal que puede llegar a ser el mundo. Es una expresión bella y violenta que se encuentra en una lucha interminable entre la luz que nace de la oscuridad. Bermejo ha creado un estilo perfecto para recrear momentos dramáticos, duros de ver para el espectador. Pero dentro de esa desgracia, nace lo bello y magnífico de su obra. Bermejo es capaz de mostrarnos lo caótica que puede llegar a ser la vida misma. Pero siempre, en toda oscuridad, hay una luz que lleva a nuestros personajes a su redención final. Y es que el trajo de Bermejo es una completa dualidad entre el realismo y la imaginación fantástica de un dibujante de cómics. Que de su mente puede crear seres maravillosos, puros y perfectos, o a las personas más grotescas y extrañamente realistas que hayas visto. Bermejo es capaz que los fans se encuentra en la historia de los personajes periodistas que tienen un dibujo. completo su apariencia, y es que eso es lo brillante de su arte, que dentro de esa crudeza siempre hallamos una belleza radiante e increíblemente fabulosa, su pulso no le me va a mostrar lo que ama y lo que la tierra Su obra es envolvente para cualquiera que la vea, es reconocida por estar siempre cargada de un toque terrorífico y misterioso Música 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 Pero, vayamos a 1997, a la editorial Wildstorm, propiedad en aquel entonces de Image Comics, es aquí donde la carrera artística de Bermejo comienza, es para el número 43 de Game 13 que tendríamos el primer trabajo acreditado de Bermejo, aunque en la actualidad mencionar el nombre Lee Bermejo, es hablar de calidad garantizada en el lado artístico de las historias, para aquellos años, aún podemos notar el trabajo de Bermejo bastante primerizo, claro, ya con no es el estilo que es el estilo que tanto lo caracteriza, pero aún en busca de convertirse en el maestro que es hoy en día, su trabajo era suave, pero un punto fundamental en la historia de Lee, lo podemos hallar en el crossover entre Superman y Jim 13, aquí tendría sus primeros acercamientos al papel de guionista. No mucho tiempo después, no mucho tiempo después, los lápices de Lee Bermejo se toparían con el héroe que lo marcaría de por vida, Batman, salía con el título Batman Fuego Cruzado que el gremio del cómic comenzó a reconocer el nombre de Lee Bermejo, más adelante hay el título Lex Luthor, Man of Steel, en donde trabajaría con el aclamado para el azarelo, que se volvería pieza fundamental, en su obra, lo terminarían consagrando, y al fin Lee, nos cautivaría con el destino tan icónico que este artista posee, pero la historia clave que lo llevaría al estrellato definitivo, estaría por venir. Justo cuando Lee y yo acabábamos de terminar con Lex Luthor y lo celebrábamos en una cena en San Diego, sentados en el bar y hablando de que nunca queríamos trabajar juntos nunca más, Brian reconoce que no recuerda cómo comenzaron a hablar del Joker, pero eso simplemente sucedió, nos dimos cuenta de que debiéramos de seguir juntos. Al día siguiente, comenta Brian que fueron a hablar con el editor de Disney en aquel entonces, Dan Didio. Oye, ¿por qué no hacemos Lee y yo una historia sobre el Joker como lo acabamos de hacer con Lex? A lo que el editor respondió, que sí. Y al mero estilo del título Lex Luthor, Man of Steel, esta nueva obra llegaría al nombre de Joker, The Dark Knight, pero a consecuencia de la cinta que venía en camino, Azarelo y Bermejo optaron por llamarla simplemente Joker. Con el Joker no estoy contando la historia desde el mismo punto de vista que lo hice con Lex, Luthor es un personaje que se enfoca desde su punto de vista, puede ser increíble, pero con el Joker no puedes enfocarlo desde su punto de vista, porque pierde la fuerza del personaje. El Joker es lo que es porque es imprescindible, si estás en su cabeza, el personaje deja de ser imprescindible, así que el punto visto es el de una persona que acaba de unirse a su banda y que quiere ser como él, por lo que es alguien cercano, pero que en realidad no sabe lo que significa ser el Joker. Y digamos que al final lo descubre. ¡Gracias! 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 A Azarelo siempre está maravillado por trabajar con Bermejo, a Brian siempre le gusta darle su espacio a Lee para que pueda desenvolver todo su potencial de la manera tan excepcional que tanto lo caracteriza, Brian solo se ocupa de crear las historias y deja que Lee haga lo suyo, sabes solo interfiere cuando es una pauta muy necesaria. Ha sido un trabajo muy largo y especialmente para Lee, ya que han sido dos años de su vida, para mí como escritor lo puedo compaginar con otras colecciones, pero a él le ocupa todo el tiempo, parece increíble. Y para terminar con los conceptos de Brian Azarelo, cabe añadir que él admira mucho el trabajo que hizo en su momento Frank Miller y también la obra de Alan Moore con The Killing Joke, pero en su opinión para él no cree que deba existir un equilibrio entre rivales. Lo único que necesitas es que ambos personajes sean interesantes, puedes escribir una historia sobre un terrible asesino psicópata, que mientras sea interesante la gente lo leerá. Gracias. 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 Bermejo Aunque en varios aspectos del guión, la obra carece de varias cosas, todo eso es bien compensado con el arte de Bermejo. Ni todas las leyes del mundo que lo prohiban harán que Rorschach pare en su lucha contra el crimen. La ambientación de Nueva York en 1977 por parte de Bermejo es tan bien lograda que es una maldita calca de como lucía la gran manzana en aquellas películas noir con la crudeza que tanto caracteriza al género. Creo que los aspectos más fuertes del personaje están reflejados en este periodo, afirma Azzarello. Coloque a Rorschach en los 70's porque pertenece a los 70's. Es su momento más definitorio. Lee Bermejo siempre ha sido un autor muy personal. El plasma sus obras con su propio punto de vista. Así es como él ve a los personajes que pintan sus obras. Estéticamente es un mundo menos amigable. La presencia de los personajes puede resultar aterradora. Pero dentro de la oscuridad, dentro de lo miserable, surge lo grandioso. Autor de un mundo realista que no le tiene a fascinarte con la crudeza de sus composiciones. Es un maestro para transmitir belleza en cada una de sus obras. De una imaginación como ninguna otra, nace un mundo realista e imperdible para el ojo de cualquiera. Este es el crudo realismo en el arte de Lee Bermejo.